Ronaldinho intenta el sombrero a la espalda, viene la pelota para el brasileño, en vertical, que bonito el caño sobre Guti, Ronaldinho el disparo, golpeó el Raúl Bravo. De izquierda está Eto'o, Ronaldinho buscaba el cambio de ritmo, tiene que intentar el recorte, el pase sin mirar sobre Larsson, Larsson a la media vuelta, rebate fuera. Ronaldinho, fuera izquierdo también de puña. Sobre Ronaldinho, Ronaldinho que se ha ido ahora de Manuel Pablo, continúa con el balón, llega a la frontal, dentro del área, escorado, la salida de Molina, y bajo Pagos Juanma, ha evitado que ese balón pudiese suponer el 1-4 para el Barça. Ronaldinho, el brillante Brasiliano, danza, tiptoe, y se ha cliquido. Es el único modo de parar, es como chacar un gato. Ronaldinho, ¿puedes conseguir el área de la penalti? ¡Dinho! Ronaldinho, le perseguía a Ronaldinho, el público que se quejaba de una posible falta, con el tránsito. Y ahora en Echix, con Cameroon, aquí es Ronaldinho, el magician, fantástico fútbol. Maxi Rodríguez, el norte, Ronaldinho. Parece increíble que vayamos 0-0. Ronaldinho, se va Ronaldinho, continúa Ronaldinho. Romano, el pase para Ronaldinho, taconazo de Ronaldinho, de todo el remate, César ha sacado el balón. Ronaldinho, se va alrededor de los defensores como si no están ahí. Es como un gato que les hacía. Colocando el balón, y encarando a los defensores del Deportivo, de las complicaciones, y de inmediato, coloca también el balón en movimiento. Ronaldinho. Sacó ya para Ronaldinho, ahí se hace con la pelota, con sombrero, incluido Ronaldinho. El pase largo, escorado a la banda, pegado a la línea de Carl Ronaldinho. ¡Oh, madre mía! La que acaba de... Impresionante el pase para Alarzo! ¡Pinto! Lo que acaba de hacer Ronaldinho, perdónenme, hay que enmarcarlo. Es absolutamente de malabarista, Michael. Ronaldinho, catch him if you can. There it is, he says. He's like a circus act. He puts in a great cross. Ronaldinho. Rafa de Ronaldinho, para frenar, cambiar la orientación. Ronaldinho. Van Pommel, furthest player forward, lovely header, and it's Ludovic Schulley. Eto'o de la peña, pierde la pelota ante Edmilson. Cuidado con ese balón, Ronaldinho, el pase para Samuel Eto'o, e toque en cada gol. Rafa con Ronaldinho. Ronaldinho buscando a Alarzo. ¡Qué balón le acaba de meter Alarzo! Y acaba de sacar un pase absolutamente de lo que es. El mejor jugador del planeta. Ayudas a los tutas. A ver esa llegada de Messi. La salida y el gol de Messi. Ronaldinho. El que quería despejar, de rematar, el que despejó fue enmarque. Atención a Ronaldinho, que se ha ido bien. Ronaldinho que pone el turbo. Se va Ronaldinho de la tarascada. Pelea Messi, Ouliegue toca para Ronaldinho, intenta el cambio de ritmo. Ronaldinho se va de dos, continúa Ronaldinho, se va de tres, falta. Ronaldinho, viene Ronaldinho, se marcha de Guti con facilidad. El brasileño viene para Alarzo. Va a generar algo de superioridad en la banda izquierda del Barça. Ronaldinho, se ha llevado finalmente ese balón ante Albelda, aunque llegaba también Caneira en la ayuda. El centro... Ronaldinho, va a generar algo de despejado. Ronaldinho, ¿qué se ve? El doble step over, y es el único modo de detenerlo, por lo que significa... Ronaldinho, side step, side step. Dentro de esa posibilidad de renovar, no renovar, si se quedaba, si se iba. Y contaba. Medina canta lejos, Ronaldinho consigue... Bien Xavi, Ronaldinho se va, continúa Ronaldinho. Con la real flurry de goles de la última temporada. Y quien se dice... La fuente. Sustos para el Atlético. Ahora es Ronaldinho que consigue llevarse ese balón. Ronaldinho con el esfuerzo. Ellos concedieron un balón early. Sergio Ramos, tiene tres contra dos, Ronaldinho, está en el área. Ronaldinho, 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 qué gol. Aquí está Ronaldinho, he's already done Ramos once, aquí está Ronaldinho. ¡Ronaldinho 3-0! ¡Ronaldinho! ¡My word! Pase atrás, Giolino llegó, Ronaldinho en la frontal, puede manejar el balón, acción individual, el recorte, la salida de Molina y gol. Gol de Ronaldinho en una jugada que había en la voz. Es más, eh, el Barça. Ahí la deja pasar Ronaldinho, Ronaldinho que encara a Ronaldinho, solo Ronaldinho… ¡Gol! ¡Gol de Ronaldinho! Superstar, Ronaldinho Superstar. Deco, la bola para Ronaldinho, acción individual del Brasileño. Ronaldinho… ¡Gol de Ronaldinho! ¡Gol de Ronaldinho! ¡Gol de Ronaldinho! ¡Gol de Ronaldinho! ¡Gol de Ronaldinho sobre izquierdo! Ronaldinho que ha destapado el tarro de las esencias, sigue Ronaldinho, volvió a romper a izquierdo, bicicleta, salida por dentro. Ronaldinho que está a punto de caer, el pase que al final parecía la mejor solución, pero buscó el disparo de la portería, despejó Ricardo. El balón y combinaban y llegaban a la portería de Valdés. ¡Ojo a Ronaldinho! ¡Gol de Ronaldinho! ¡Gol de Ronaldinho! Ronaldinho, twisting turn, tries his tricks, little drive bike, you almost get to me with it. casi de inmediato. Bueno, el control por parte de Ronaldinho. Para aquellos de ustedes, que no podían hacer eso, ehm... ¡Alguien ha perdido su pasporte! ¡Alguien ha perdido su pasporte! Ronaldinho... Dico, Ronaldinho que intenta irse, se va del primero, también del segundo, salva las dos entradas. Continúa Ronaldinho, Ronaldinho aguantando, qué buen desmarque de... Larsson, no es fuera de juego, Larsson... ¡FUERA! ¡Ah! Está inlinell business tonight. A военциará... Ústeran... Strikal... Silvino juega con Ronaldinho, amada Ronaldinho, los jugadores del Mada están ahora. Sobre lo general, Luis García, aunque, vuelva a recuperar el Barça, he intentado Caracolegara, hay Ronaldinho, Ronaldinho, llegando al interior del área... ¡El recorte! ¡El disparo! ¡A corner! Balón a corner, por parte de la fuente. La salida contra, gol para el Super Club Barcelona, Ronaldinho... Buscando el cambio. Rápido para Ronaldinho, el pase del taco espectacular, Dorado busca mayor capacidad ofensiva, vamos a ver ese balón dentro del área, ahora en este partido. Silviño, Maldiño. Disparo, rechate que favorece a Ronaldinho, quiso dejar ahí de tacón a Van Bromhorst. Tenía la posibilidad de combinar en corto, taconazo de Ronaldinho. Taconazo para Silviño, que jugador es Messi, Ronaldinho, que jugador es Messi, que jugador es Messi. Es un buen fancifo, un pequeño flick. Nunca se sabe, cosas extrañas pueden suceder, es un pasillo de pasión de Ronaldinho para encontrar Silviño. Está trabajando mucho en esto. Ahí está Ronaldinho, que pase de escuela jugando para Julián. Balón al palo de la portería del Athletic Club de Bilbao, taconazo de Ronaldinho. Ronaldinho, no hay fuera de juego, Larsson, delante de Casillas, viene Larsson para meter. Reacciones para Ronaldinho. Ronaldinho, balón adelantado sobre Larsson, vamos a ver ahora la salida de Moyá. Aguantó Moyá demasiado, el remate de Larsson. Los primeros balones que toca el brasileño, la apertura para Messi. Vamos a ver dentro del área, no hay fuera de juego, Messi, el balón. El rechace que le favorece, se va de Marco Senna. Balón para Messi dentro del área, el intento de control, el remate fuera. Una gran decisión para Frank Rijkaard. No offside against Eto'o. Into the area, Samuel Eto'o. Xavi con Ronaldinho. Ronaldinho que cambia para que llegue Samuel Eto'o. No hay fuera de juego, los dos solos. Samuel Eto'o, Juli, gol. Golazo, dices de papá. Xavi con Ronaldinho. El pase de Ronaldinho para la velocidad de Juli. Se va, Juli puede marcar Juli. El chute de Juli, Arnau. Perfect. Juli. Y. 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 a la derecha para buscar un paseo. ¡Atención a Ronaldinho! ¡A la misma cruceta! Disparado, eh. Ahí va el envío de Ronaldinho… Ganado Ronaldinho, también está Giovanni Van Bromhorst. Ronaldinho… Me despistó a mí el gesto de Ronaldinho. Y el disparo de Ronaldinho… Balón para Ronaldinho, va a disparar Ronaldinho… ¡Al palo, al palo! Ahora es Ronaldinho el que dentro del área, sin ningún tipo de marca… ¡No, el disparo es! Y Livia lo ha hecho bien. Con el pecho, ha buscado el pase ahora Ronaldinho. El cambio socorrido de Puyol para Ronaldinho la dejó perfecta. ¡Ronaldinho! Definitivamente a Clavero. Liguer. Ronaldinho que no buscaba un pase, pero al final lo ha conseguido Marc Ayuli. Ronaldinho, trying to trick his way through past Guzman again. Muy rápido, tanto Álvaro como Milito. Ronaldinho el que buscaba el centro del área… ¡El remate! Messi, Ronaldinho. Se va Ronaldinho, continúa Ronaldinho. Ronaldinho apura la jugada, el centro para Larso. Show is a trick. Oh. Slips past Bama Steves. El Real Zaragoza que combinaba con Everton. Ronaldinho. Bambome, Ronaldinho, protegiendo el balón, el brasileño. De que más minutos estuvo al final sobre el terreno del juego. Este año parece que Juri es el que… Siempre le toca, ¿no? Ronaldinho, falta sobre Ronaldinho, dejó la pierna. Toca el lateral zurdo. Llega Ronaldinho, la maniobra de Ronaldinho, sale Comer. Ronaldinho. Great balance. Andrés Iniesta para Ronaldinho, se la lleva Ronaldinho. Ronaldinho puede marcar. Fortunate to have the goal this alive. Ronaldinho, what a great touch. And the goalkeeper, Limier, had to come out. And the goalkeeper, Barcelona. Iniesta, ha dejado pasar Ronaldinho. And the goalkeeper, Ronaldinho. Ha dejado pasarse. Ronaldinho. It's the only way to stop it. Ojo, Ronaldinho. The individual action on the front, managing the ball. But in the last moment, he takes a hand. Toi with Ronaldinho. Finally, the Brazilian who controls the ball. The individual action of Ronaldinho. The pass for Messi. It's one way, plays it the other. Reto with the ball. The combination with Ronaldinho. The tackle without looking. Ojo, it's all. The pass for Larsson. He stayed slightly behind the ball. The climb on the side, Ronaldinho. The tackle is impressive. Messi inside the area. Taking a gamble and throwing lots of players forward. It's good for Liverpool. Trying to remove that ball. Nilsson. I don't know if it's very necessary. Now he does it well. I don't know if it's very necessary. And with more of a player defending him. Messi is another example. Oleguer. Ronaldinho, the tackle. Now he's been spoken to. Take it quickly. Etou! You can't take your eyes off them. Two games in your competition. 53 and 75. Larsson. Ronaldinho. Now that ball. Ojo, Deco, in the area. Control. In the gold ball. Here we go Ronaldinho. Ronaldinho, who just left the ball. Messi! With the hand. With the hand. In the first part of the great star. In the first part of Ida. The great star comes Bambomel. The pass for Ronaldinho. He was about to mark the olympian play. He's looking for the proximity to Larsson. ¡Ojo a Beletti, el pase era de Ronaldinho! Y, en algún momento, Iniesta ha estado en sus pies. Aquí es Ronaldinho. ¡Oh, y Eto! ¡Oh, there's that disguise pass from Ronaldinho, which find Eto! Ronaldinho... Ronaldinho metiendo el espacio. ¡Eto! ¡Ahí Neves scores! Ronaldinho... El saque de esquina en corto. Ronaldinho, balón colocado en segundo palo. El remate de Márquez, el balón bajo palos, Juli! Ronaldinho... ...tick over in the mind of the genius. ¡He feeds Eto! Ronaldinho's out, swinger. ¡He's found his way! Ronaldinho cerrado en primer palo. El favorito ahora mismo. El favorito de Messi, el lanzamiento de esquina, el remate, gol. Ahí va el envío, primer palo. ¡Eto gol! Para Cebentina, pero... Lo que hablábamos antes de la pérdida de concentración. En el momento del cambio, se produce un relax.